Bueno, pues terminada la fase de modelado, podemos empezar ya con la siguiente fase, que sería la de iluminación y texturas. Pero antes de empezar con esta fase, hay algo que necesitamos hacer, que sería ajustar bien la escala del modelo. Hemos estado utilizando un sistema de backdrops, por lo tanto nos hemos centrado principalmente en lo visual. Entonces ahora tenemos que asegurarnos de que este modelo esté en la escala correcta. ¿Cómo podemos hacer para escalar correctamente y con exactitud el modelo? Bueno, pues primero lo que necesitaríamos sería una referencia, o más que una referencia, un dato, un dato preciso sobre lo que mide alguna de las distancias. En este caso, vamos a cambiar a modo de selección de bordes. Yo voy a utilizar esta altura, desde el suelo hasta esta altura, porque es la información que yo tengo. Esta información os la debe proporcionar vuestro cliente, el arquitecto, de la manera que sea, ya sea con un plano acotado en el que podéis consultar las medidas, o sencillamente pidiéndole esa información. ¿Cómo sabemos si nuestro objeto está bien escalado? Bueno, yo ya sé, como os he dicho antes, que esta medida deberían ser 7 metros y medio. Esta es la altura de esta pared en concreto. Entonces, vamos a ir a Vista, vamos a ir a Herramienta Dimensiones. Así que aquí, aquí estamos. Aquí han aparecido, si veis, selecciono todo y han aparecido las dimensiones del volumen que contiene nuestro modelo. Así que, para saber lo que mide esta altura, simplemente selecciono este borde. Y ahí nos está diciendo, aquí veis, que mide 5,1 metros. Entonces, esto está fuera de escala. Esto debería ser 7,5. Lo que vamos a hacer es seleccionar este polígono. No selecciono solamente el borde, porque necesito que la herramienta de dimensiones me esté marcando tres dimensiones. Tanto ancho, como largo, como alto. Si selecciono este polígono, que contiene este borde, ya tenemos igual que antes el alto y tenemos la profundidad. Necesitamos un valor de tercera dimensión, que lo podemos hacer seleccionando sencillamente cualquier otro polígono que nos ofrezca ese valor. Por ejemplo, podemos seleccionar esta pared. Aquí está. Con lo cual tenemos, vamos a aislar. Ya tenemos ahí una referencia, veis, en los tres ejes de las dimensiones que son. Me da igual la dimensión que sea en el ancho, en el largo. Lo que me interesa realmente es la dimensión que conozco, la que quiero controlar, que sería el alto. Bueno, pues sabiendo esto, con esta selección hecha, vamos a ir a básico, snaps y precisión, y usamos la herramienta ScalaAbsolute. Bueno, vamos a utilizar una referencia de escala, que la tenemos en estos valores. Estos valores, lo que nos están indicando, son los valores que mide la selección que tenemos hecha. Así que lo que necesitamos hacer es cambiarlos. Vamos a cambiar solamente la dimensión de altura y necesitamos que las otras dimensiones cambien también proporcionalmente. Entonces, para eso, hacemos clic derecho en uno de estos tres botones. Nos da igual en cuál de los tres. Clic derecho y veis que ha cambiado a esta especie de símbolo de infinito. Este 5.1 metros lo vamos a cambiar a la dimensión correcta, que serían 7.5. Y ahora ya veis, si le doy al tabulador, que estas medidas también han cambiado. Bueno, pues como ya sabemos cuáles son las medidas de esta selección que tenemos hecha, y ya sabemos que es correcta, solamente tenemos que darle al botón de escala de referencia. Ahí estamos. Con lo cual, si yo ahora selecciono todo, veis que nos lo ha cambiado todo al tamaño proporcional a la selección que yo he hecho. Si yo selecciono esta pared, ya veis que nos está midiendo 7.5 metros. Con lo cual, ya tenemos la escala correcta para poder empezar a trabajar con iluminación y materiales. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer primero es establecer una iluminación básica. Lo que vamos a utilizar es un entorno HDR. Vamos a ir al panel de presets, que lo tenemos aquí. Si no veis este botoncito, porque estáis en otra pestaña, podéis pulsar también F6. Entonces le vamos a dar y nos aparecen por aquí, veis, en esta carpeta de entornos. Vamos a seleccionar, nos da un poco igual, que sean de un tipo o de otro, nos da exactamente igual. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este, que es una cocina, aunque pueda parecer un poco absurdo que un entorno de cocina esté iluminando un exterior. Pero yo os digo que esto es totalmente irrelevante. Únicamente necesitamos un HDRI, cualquiera de ellos, para que nos dé una iluminación base. Entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo dentro del visor. Vale, ya tenemos ahí nuestro entorno. Vamos a ver qué tenemos. Ponemos un previo. Vale, y ahí tenemos nuestra escena iluminada por el HDRI. Una cosa que suelo hacer es ocultar lo que sería el entorno. Entonces tenemos que seleccionar el entorno dentro de la pestaña Shading. Seleccionamos el entorno y nos vamos a sus propiedades. Tenemos que desactivar esta casilla, que pone visible a cámara. Esto es algo que suelo hacer yo, entre otras cosas, por agilizar un poquito el render y porque no me estorbe, no me confunde. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra iluminación. Vamos a empezar a hacer selecciones. Esto ya lo puedo cerrar. Porque cada una de las partes tendrá un material distinto. Entonces, por ejemplo, me gustaría empezar por esta zona. Por aquí, estos poli unos interiores también. Esto sería una especie de apliques de madera que van pegados en la fachada. Entonces voy a hacer mi selección, voy a pulsar M para crear un material y le voy a llamar apliques de madera. Tampoco está mal que le deis un color, aunque sea un color absurdo, que no vaya a ser el suyo propio. Pero esto sirve para, de un vistazo, saber con seguridad qué material es cada cual. Bueno, ya he ido haciendo selecciones, he ido aplicando materiales. Entonces he llegado a esto. Estas son todas las partes de la casa que van a llevar el material de aplique de madera. Tengo aquí mi material. Ahora lo que voy a hacer es cargar una textura. Así que selecciono el material, añadir capa, cargar imagen. Y tengo aquí un par de texturas de madera. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta oscura. Y ahí se queda proyectada. Ahora mismo no estáis viendo nada, porque por defecto las texturas se aplican sobre el Vmap. Esto lo vamos a cambiar ahora. Si seleccionamos la imagen de textura, nos vamos al localizador. Y dentro del tipo de proyección, ya veis que está en Vmap, lo vamos a cambiar a cúbico. Ahí está. Bueno, lo primero que veo es que la escala quizá esté demasiado pequeña. Necesitaría listones más grandes. Entonces para eso tengo aquí el controlador de tamaño. Vamos a hacer clic derecho de nuevo en uno de estos botones para poder cambiar los tres al mismo tiempo. Y vamos a empezar a aumentar la escala. Hasta un valor que nos guste. Por ejemplo, digamos algo así. Bien, otra cosa que me gustaría es la orientación de esta textura. No me gusta mucho que estén en horizontal. Me gustaría más que estuviesen en vertical. Para eso tenemos el campo de rotación. En esta proyección cúbica, para cambiar la rotación de la textura, lo que tenemos que hacer es cambiar este valor de rotación en Z. Esto está expresado en grados, por lo tanto tenemos que poner un valor de 90 grados. Y ahí tenemos ya, ya lo estáis viendo, nuestros listones preparados. Vamos a hacer un previo, a ver qué tenemos por el momento. Vale, pues ahí está nuestra textura aplicada. Vamos a ir un poquito más cerca para verlo. Ahí está, esta sería nuestra textura. Si vamos a las propiedades del material, podemos hacer, por ejemplo, ya por defecto, está reflejando. Tiene un valor de Fresnel. Lo que me gustaría hacer es duplicar esta textura. Vamos a hacer clic derecho, duplicar. Y esta segunda capa la voy a cambiar dentro de la columna de efectos. La voy a cambiar a Boom Mapping para que me haga un pequeño efecto de relieve. Así que clic derecho y lo cambiamos a Boom Mapping. Vale, pues ya tenemos ahí nuestro efecto de relieve. Lo que le da un aspecto un poquito mejor. Vamos a echar un vistazo por otras zonas. Bueno, aquí veis que está bastante sobreexpuesto en la luz. Esto pasa porque el HDRI no tiene, este HDRI en concreto, no tiene un valor homogéneo en cuanto a la iluminación. Hay zonas más más oscuras y hay zonas más brillantes. Como vamos a trabajar ahora en esta parte, lo que voy a hacer es ir al elemento Environment. Vamos a seleccionar. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar su intensidad y la vamos a bajar. Vamos a poner, por ejemplo, 0.5 Incluso menos debería ser. Vamos a probar con 0.2 Vale, pues eso más o menos ya nos valdría. Ahora estáis viendo que la iluminación, o más bien la iluminación global, se ve bastante fea, pero no os preocupéis por eso, porque eso es algo que vamos a ir corrigiendo según avancemos. Vamos a centrarnos aquí en la piscina por hacer un elemento un poquito más vistoso. Me gustaría hacer la superficie del agua. La superficie del agua, y ya os explico cómo se consigue, va a ser un simple plano. Vamos a seleccionar este plano. Copiamos. Vamos a ir a otra malla y lo vamos a pegar. Y también lo vamos a subir un poquito para arriba. Para formar la superficie del agua. Lo seleccionamos. Hacemos un material que se llame agua. La herramienta de dimensiones, por cierto, ya la puedo quitar. Vamos a ir a Vista, Herramienta Dimensiones, porque ya no la necesitamos. Le vamos a F8 para ver el previo. Ahí tenemos ese material rojo que lo vamos a convertir en agua. Vamos a ver qué necesitamos hacer. Hacemos clic en el visor directamente. Bueno, cambiamos a la pestaña Shading, claro está. Hacemos clic en el visor y nos va a llevar directamente al material. Entonces, vamos a darle un color blanco. Algo así. Vamos a quitarle el Fresnel y vamos a quitarle el Especular. Entonces, tenemos un material totalmente difuso. Bien, seleccionamos el material y vamos a añadirle una textura de ruido. Así que seleccionamos, añadir capa. Tengo aquí un ruido. Lo tengo aquí en recientes porque yo ya lo he estado usando anteriormente. Lo que nos interesa es ir aquí abajo a Texturas, que es donde está el ruido. Texturas y nos vamos a Ruido. Ruido normal, estándar. Bueno, pues ya que tenemos este ruido aplicado, le tenemos que dar una escala. Vamos al localizador de texturas, igual que si fuera una imagen. Y vamos a controlar su tamaño. Vamos a bajar. Por ejemplo, algo así. Bien, ya tenemos colocada nuestra textura de ruido, que es la que nos va a generar las ondulaciones del agua. La vamos a apagar de momento. Bien, ahora en el material tenemos que hacer que tenga un Fresnel del 100%. Ahora mismo estaría, si lo vemos con un ángulo de incidencia de la cámara un poquito mayor, ya estaría reflejando, aunque tendría estos reflejos difusos. Para quitar los reflejos difusos nos vamos a este valor del material, que es el Roughness. Está al 40%, lo bajamos al 0. Básicamente lo que pretendemos hacer es un espejo. Aquí si lo vemos con un ángulo de incidencia muy pequeño, vemos que no refleja porque es el Fresnel el que está controlando el reflejo según el ángulo de incidencia. ¿De acuerdo? Así que vamos a ponerle un especular. Vamos a probar con un 50%. Vale, ahora sí, de una forma frontal tenemos que estar reflejando, tanto de una manera como de otra como de otra. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a activar de nuevo la capa del ruido. Ahí está. Y este ruido lo que vamos a hacer es cambiarle el efecto, seleccionamos, y aquí en el efecto que está en color difuso lo vamos a cambiar nuevamente a Boom Mapping. Clic derecho, Boom. Ahí lo tenemos. Aquí sí nos interesaría que el valor de Boom Mapping del agua fuese bastante superior. Vamos a seleccionar el material. Entonces este efecto que lo queremos más intenso. Vamos a ir a las propiedades y tenemos una propiedad que se llama Amplitud del Boom. Lo tenemos en 5 milímetros. Vamos a poner, por ejemplo, 20 milímetros. Y tenemos ya algo más parecido a lo que sería la superficie de agua. Ahí sí lo vemos por aquí, que ya está reflejando también el ambiente. Pues ya tenemos una superficie que nos sirve mucho mejor de agua. Podemos incluso aplicarle un Clear Coat. Por ejemplo, este valor es bastante útil. Vamos a poner un 100%. Ahí está. Es un valor quizá algo sutil, pero que nos puede dar un aspecto bastante más curioso de agua. Porque lo que hace es crear una especie de pátina por encima del material, como si fuese algo así como una cubierta muy reflectante y viene muy bien para hacer superficies de agua. Bueno, ya tenemos esta pequeña parte. De momento, vamos a dejarlo por aquí con esta lección y en la siguiente seguiremos creando materiales para completar la escena. que nos sirve que nos sirve que nos sirve que nos sirve.